Al encabezar la celebración del Día del Bombero, que se instituyó para que se celebre cada año el día 22 de agosto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero expresó a nombre de su gobierno y del pueblo de Guerrero un reconocimiento al heroico Cuerpo de Bomberos y Salvavidas que realizan su labor de manera desinteresada. El mandatario estatal anunció que como parte de su compromiso con quienes arriesgan su vida por preservarla de los demás, se construirá una bodega que le fue solicitada para alojar sus bienes y equipo. Así también se entregarán reconocimientos y estímulos a los héroes anónimos que sin importar los riesgos que enfrentan, siempre tienen la convicción de salvar a los demás. Quiero decirles que les agradezco también su compañía en diversos eventos a los que acude el gobernador. Valoro su lealtad, valoro su trabajo, valoro el entusiasmo con que siempre participan en las acciones, sobre todo cuando pretendemos salvar a muchos de nuestros paisanos del Estado de Guerrero. Para celebrar este día, aparte de los estímulos y reconocimientos que entregó, Aguirre Rivero donó 100 mil pesos, 5 pantallas de plasma y 5 refrigeradores para sortearse entre el personal. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.